En el medio de todo esto, el fin de semana, no, el viernes apareció el Tucu López porque Juana Viale fue a ver Sex. Sí. Sex. Nunca Malva, nunca el San Martín. Trancu, Sex. Fue a ver Sex, lo agarró, lo abrazó, lo vino en afuera, bueno, y el Tucu López sale a decir y finalmente confirmar para que nuestra producción se quede contenta que está saliendo y que son pareja con Sabrina Ramos. ¡No! ¿Cómo te va? ¿Qué seguido nos estamos viendo, che? Me gusta a mí, le mando besos grandes a toda la gente ahí en el piso. ¿Y ustedes también se están viendo muy seguido? ¿Con Sabri? Sí, sí, claro, nos estamos viendo muy seguido. ¿Ya está? Ya está. ¿Ya blanquearon? Ya está. ¿Lo gritan a los cuatro vientos? Todo es armonía, todo es armonía y felicidad. ¿Tienen un título? No le ponemos título. ¿Todavía? O sea, no sé, depende. O sea, yo no le ando poniendo título a nada en general en la vida. Estamos juntos. Estamos juntos. ¿Pero tienen exclusividad? ¿Qué tipo de exclusividad? Sí. Sí, sí. Estamos nosotros con nosotros. ¿No está permitido? No. No, o sea, no. ¿O no está hablado tampoco? No, no, no. O sea, es un vínculo de uno y uno. Estamos juntos. Estamos juntos. Estamos juntos. Somos pareja. Ah, bueno. Un título. Somos pareja. Ahí me sacaste el título. Es que no va a parar. Hasta un título no va a parar. Es que vino Juanita Diales a ver el show y se quedó hablando. Voy a hacer esto. No lo corten esto. Este aplauso es para ustedes. Sacan agua de las piedras. Es increíble. Hay un momento que se arma boliche. Ahí yo aprovecho y voy a la mesa a saludar a la gente que viene a ver. O a gente que conozco. Vino Manu la saluda. Me la presentó a Juana. Pum, foto. No sé qué es Juana cerca del tucu, el tucu. No, no. Cero, cero nada de nada. Hay foto, hay video. Sí, hay un video donde estoy. Hablando. Lo que hago todas, todas las funciones cada vez que salgo. Que es me siento, me fumo un puchito, me tomo un vermudo o lo que sea. Charlando con gente. Sorprendió la capacidad de decir, acá hay algo, no hay nada. Yo estoy con Sabrina. Aparte, también, digo, por respeto a Juana, todavía no había hace mil años. Digo, media pila. El blanqueamiento de la relación con Sabrina habría sido porque tenías una relación anterior con Juanita. Se dijo eso. ¿Quién dijo eso? La gente. La primera vez que charlo con Juanita, la primera vez que charlé con Juanita fue el viernes. Somos pareja, dice. Concretamente, ya en PH también estuvo el sábado. Con Andy dijo, estoy de novio. Sí. Ahora somos pareja con Sabrina, como para que no queden dudas. Pero qué fuerte, ¿no? Tan pronto. Es como un... Viste, justo decíamos que no quieren etiquetas, que qué bueno, porque entonces son libres, se recién están conociendo, son calientes. Una semana después corten, somos pareja. Te voy a responder. ¿Sabes qué? La tele es servicio y nos tendrían que decir de nada. Ya va la segunda pareja, me acabo de acordar. Manu Cera, Nicole Neumann, después de los cartas. Acá los arrastramos. Los arrastramos que tuvieran que decir. No, 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 no. Estos que estaban duditados con dubitativos, ya está. Intrusos apuran los trámites. Te hubieran que salir a confirmar. No, porque obviamente nos confirman y aparte, la frase para mí es... De nada, Tucu. Tenemos una relación de exclusividad. Eso significa, no es que yo me voy, chao, Sabri. Ahí lo tenés al celoso, al que dijo que era, no, el fiel, al infiel, que dijo que era infiel. Que le costaba la fidelidad. Que le costaba la fidelidad. Mirá como, mirá como bien. Tenemos una relación de exclusividad. Y bueno, hay que resolverlo de a dos. Es un contrato de a dos. Bueno, por lo menos para que no queden dudas del código que tienen Sabrina Rojas y Tucu. Muy rápido, muy pronto, pero muy cerradita la relación. Nada de tercero, cuarto, quinto. Cerradita la relación y así lo blanquean. Juana Viale, también nuestra cámara, el querido Guati.